Música El pasado 7 de agosto el municipio de Aguachica celebró el inicio de las fiestas patronales en honor a San Roque. Todos los años se representa el desfile a través de los faroles, como se hace por lo general en la noche, pues mostramos los faroles, la batalla de Boyacá y el inicio de las fiestas municipales de aquí de Aguachica. Siempre estamos presentes en todas las poblaciones a nivel nacional, en todas las festividades que ellos tengan y en las celebraciones que ellos tengan. El Encuentro Nacional de Danzas en Aguachica es un evento cultural que ha logrado desarrollarse sin interrupciones desde 1998. Tenemos varios años estar presentando, haciendo parte de esta gran fiesta que nos acoge y es un premio para los jóvenes sacarlo a conocer esta parte de acá. Diferentes comparsas y delegaciones, como la de Consol, se vincularon a este desfile inaugural en donde la cultura, el folclor y la alegría fueron los protagonistas. La idea obviamente es tratar también de mantener esas buenas relaciones con la administración municipal, tener un contacto más cercano con las comunidades para así continuar realizando nuestra labor. La palabra cultura encierra tantas cosas y en los tiempos que queremos vivir con mucha paz y armonía y con música. El municipio de Aguachica invita a turistas y vecinos de la vía a participar cada año de sus fiestas y ferias municipales.